Agarren su submarino, pónganle venta, cuando salgan a la calle o no salgan, si no tienen seguridad, de ustedes. Ni que querer sacarme de una discoteca porque yo estoy bailando, no. Yo no te agarré, ven mírame, no. La culpable de que le dieran la pecos a Amelia Alcántara en la discoteca, sale a defenderse. Escucha lo que esta dice sobre esta situación. Dale me gusta a este video, deja tu comentario ahí debajo y compártelo con todos tus amigos. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos, esto es La Cantina RD. Yo soy Javier Luciano y en esta ocasión le vamos a hablar sobre Amelia Alcántara, la chica que ocasionó que Amelia Alcántara la agredieran en la discoteca y la respuesta de esta joven a lo que se ha estado comentando. Le voy a dar un preámbulo de qué es lo que ha pasado para que usted entienda y también sobre la respuesta de Karol G a Anuel, ¿qué usted opina? Lo vamos a ver a continuación y dejará su comentario ahí debajo luego de escuchar lo que dijo la bichota a Anuel AA. Esto es importante. Recuerda que si estás viendo el video en YouTube, ahí debajo hay un botoncito que dice suscribirse. Dale click y luego dale click a la campanita que te aparece para que así seas parte de esta gran familia, La Cantina RD. Dale me gusta donde sea que estés viendo el video para que así apoya el crecimiento de esta plataforma. Recuerda compartirlo con todos tus amigos en WhatsApp, en Facebook, en Telegram, en todas las redes sociales. Envía este enlace para que más personas se enteren. Bien, vamos a iniciar, pero primero quiero iniciar con la respuesta de la bichota a Anuel AA. Escuche lo que ella le dice y usted me dirá, ¿qué opina? ¿Estuvo bien que se la cantara a la bichota? ¿Sí o no? Vamos a escuchar lo que Karol G le manda o le dice directamente a Anuel AA. Escuchemos. Va directo desde Karol G para ti, amiga o amigo. Usted está bien mamacita, bien papacito. No tiene por qué rogarle a nadie. El amor no se ruega y usted está bien lindo. Así que, amiga. Marica ya. Marica ya. Ya. E incluso le dice, usted está muy rico. Deje de estar rogando. El amor no se ruega, no se pide. Y usted lo que, básicamente lo que le dice, usted lo que está es dando aco. Y, para que él entendiera que él no jugaba ningún papel dentro de lo que es su vida actualmente, o no juega un papel dentro de lo que es su vida actualmente, más que su ex, borró todas las fotos que tenía con Anuel AA. Si usted no ha visto esto, le invito a que vaya a ver un video ahí arriba donde nosotros hablamos de esta situación entre la bichota, Anuel AA y Faith. Entonces, entonces, deje su comentario. ¿Qué usted opina? ¿Qué cree usted que pensará Anuel luego de escuchar este tabanón sin mano que le mandó la bichota? Aunque ella no lo hizo como él, que él manda rafagazo directamente mencionando nombre y de todo. Pero está bien claro que eso fue para Anuel AA. Vamos a pasar ahora con el tema de Amelia Alcántara. La supuesta agresión, porque según ella, él no la agredió, pero la supuesta agresión de su pareja y el motivo de que éste la agrediera. Hay una joven, la cual, pues, por lo visto, estaba en el mismo lugar donde se encontraba Amelia Alcántara y ésta estaba vestida bastante sexy. Entonces, el esposo, no, el novio de... Entonces, el novio de Amelia Alcántara, que se encontraba con ella en el lugar, se quedaba mirando a la chica. Según escuché por ahí que dijo Ali David, en el programa Esto No Es Radio, la chica estaba grabando y Amelia estaba detrás un tanto incómoda e incluso pidió a los seguridades de la discoteca que la quitaran de ahí. Amelia, quizás utilizando su influencia, trató de que sacaran a la chica del lugar donde ella se encontraba, o sea, que la cambiaran, no que la sacaran de la discoteca, que la cambiaran de donde ella estaba porque se estaba incomodando. La chica estaba grabando, Amelia no quería que la grabara, aparte de que estaba muy sexy y su novio no dejaba de mirarla, que esto es una falta de respeto de él, porque si usted anda con su pareja, usted no tiene que estar mirando otra cosa y más sin disimulo. Por lo menos, si usted mira, disimula y mantenga su posición de novio de Amelia Alcántara y que, según ella, él le tumbó el vaso, ella dice que esto no es agresión, pero mentira, eso es agresión, Amelia Alcántara. Te agredió producto de que te ocasionó que tú te pusieras celosa. Entonces, no entiendo. Esto es algo bien delicado y espero que ella tome una decisión rápida. Ahora vamos a escuchar la respuesta de esta joven a las personas que han dicho que fue una falta de respeto de ella, que ella no tenía que estar, digamos que, porque según dicen, ella se estaba posicionando para que ellos la vieran. Estaba mostrando mucho para que la vieran. Entonces, ella responde ante todas estas críticas. Vamos a escuchar lo que ella dice. Buenas noches. Entonces, ahora yo tengo la culpa de lo que pasó. Yo tengo la culpa de que otra mujer ande insegura en la calle y que no tenga control emocional de que su marido esté mirando. Yo no tengo la culpa de eso. Estoy cansada de sus comentarios, de que yo soy un hombre y todo lo que ustedes le den la gana de decir. Fogón TV, que te tienes que quitar la boquilla antes de hablar de otra. El pájaro que está ahí en ese programa, que si yo fuera hombre, como ustedes dicen, yo no te hiciera caso. Yo no tengo la culpa. Yo estaba bailando, yo estaba disfrutando mi fiesta, como lo estaba haciendo todo el que estaba ahí. Yo estaba disfrutando mi fiesta. Necesito que ya me dejen en paz con eso. Si ustedes creen que yo soy un hombre, ok, soy un hombre. Como sea. Yo estoy tranquila. Déjenme en paz con ese tema. Ya. Por Dios, que quien tenía que hablar habló esta mañana y ya. Ah, que tú estabas ahí, que tú tenías que meterte a defenderla. ¿Por qué? Ahí había un montón de seguridad en esa discoteca. Señora, yo estaba viviendo mi vida. Yo estaba siendo feliz. Yo estaba en el aire. Es tan tal que mi hermana me estaba topando para decirme que echara para acá, porque al parecer el problema era conmigo. Y yo ni cuenta me daba. Si ustedes se fijan en el video, yo me asombro. Señores. Tienen que investigar. Ustedes no estaban ahí. ¿Por qué el público no se metió? Si tenía que meterme yo. Como según ustedes dicen. ¿Por qué? Yo soy seguridad de esa discoteca. Yo fui a disfrutar mi noche. Yo no tengo la culpa de que nadie me esté mirando. No tengo la culpa. Agarren su submarino. Pónganle bozal. Pónganle venta. Cuando salgan a la calle. O no salgan. Si no tienen seguridad. De ustedes. Eso da vergüenza. De que querer sacarme de una discoteca porque yo estoy bailando. No. Yo no estaba haciendo nada malo. Yo no te agarré. Ven mírame. No. ¿Cómo me van a sacar de una discoteca? Y eso. ¿Qué pasa? Tienen que aprender a controlarse. Cuando ustedes salgan a la calle. Hay mujeres. Hay un montón de mujeres en la discoteca bailando. Y siempre va a pasar lo mismo. Si ustedes no tienen control. No salgan a la discoteca. Al final no me sacaron de la discoteca. ¿Y a quién sacaron? ¿Por qué no somos locos? Realmente. A mí no me sacaron de la discoteca. ¿A quién sacaron? Entonces ya. Déjenme en paz. Si yo hubiese estado buscando problemas. Le aseguro que la seguridad me sacan de la discoteca. Pero a mí no me sacaron. ¿Sacaron a quién armó el problema? ¿Ya? ¿Basta? Aquí estuvimos escuchando que ella dice claro que ya está cansada de que la están atacando con lo mismo. Por lo visto, la gente le ha estado diciendo a ella que ella debió de meterse a evitar que el pana pues agrediera a Amelia. Por lo visto, ella estaba bailando inconscientemente donde se encontraba a Amelia detrás grabando, haciendo video en vivo, que fue lo que dijo Ali David, que ella estaba transmitiendo en vivo. Y atrás se ve a Amelia incómoda. Entonces ella aquí explica que en el momento ella no estaba pendiente a nadie. Ella simplemente estaba bailando. Que Amelia se irritó porque su pareja no se controló y quizás ella, digamos que inconscientemente, siguió bailando. Entonces su hermana la jaló porque el lío se estaba por armar feo y era con ella. Y ella supuestamente, según lo que ella dice, no sabía nada. Entonces, ¿qué usted opina sobre esto? ¿Cree usted que sí, ella sabía lo que estaba pasando y decidió hacerse la chiva loca? ¿O cree usted que quizás esto es falta de confianza dentro de la relación de Amelia? Deje su comentario ahí debajo. Y con respeto a este tema, ¿qué usted opina? Mucha gente ha dicho que esto es parte de un sonido de Amelia Alcántara. Por lo visto, no es así. Fue una situación acalorada que se dio dentro de la discoteca porque, como le dije, Amelia intentó hacer que a la chica la movieran de donde ella estaba o que la sacaran de la discoteca. Como ella explicó aquí. Y al final no la sacaron porque ella no estaba buscando problemas. Ella simplemente estaba en la discoteca bailando. Entonces, deje su opinión ahí debajo. Para nosotros es importante. Recuerda darle me gusta a este video de la forma de apoyar la plataforma. Así que dale me gusta y deja tu comentario ahí debajo sobre este tema. Amelia Alcántara y su pareja. Y también algo bien importante. Si estás viendo el video en YouTube, dale donde dice suscribirse. Y luego dale click a la campanita para que recibas una notificación. Siempre que subamos un video y seas el número uno, o sea, el primero en ver todos nuestros videos. Esto es bien importante para nosotros. Así que esperamos contar con tu apoyo. Yo soy Javier Luciano. Vamos a dejar el video hasta aquí. Recuerda que te vi. Me viste y nos veremos. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.